El primer momento de estar con esto, con esto formado en un trocito que es muy interesante y espero que no nos podamos asistir juntos, sino muy claramente asistirte a sus hijos. El día de hoy es de la hora de hacer su vida, que ha sido un día de hoy, 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 que nos ha distraído con todo esto. Pues, no sé por qué existe aquí. El tema que todos sabemos es que ha sido fácil y que es difícil la solución. Yo le he pensado mucho porque pensé que sabía de la tercera tercera. Hay muchos que sabían y no sabían mucho. Y eso es que está la estrategia de la democracia, el sector de la democracia, el sector de las fuerzas de la democracia y la democracia. Yo le he pensado. Yo le he pensado que todos los problemas no se trajaban. ¿No? ¿Que tienen que irse a la genteок и a la gente que tienen que irse a la gente? No hay que irse a la gente que tiene que irse a la gente. Es que tienen que irse a la gente que tiene que irse a la gente. ¿Y no hay que irse a la gente? ¿Sabe de dónde entran ahora? ¿Puedes estar bien? Yo estoy un poquito más en el momento. Debería. Que me llevasker. Que tú no ves tan alto. Tienes las que sobran. Te doy una gente que sabe. Que tú eres tú eres yo. ¿Y es que tú eres tú? ¿Y es tú? Quedan los ciudades, las primeras jornadas de la audiencia del género, y, ¿eh? Es decir, las condiciones de la discapacidad, como el tipo de gestión, que ha hablado con los chicos, que tienen esos que tienen la expresión, la visión del género, que tienen el género, que tienen la visión del 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 género...